Ya, ahora sí, salió mal la grabación, así que el desafío diario lo salió, y voy a jugar el torneo, y las carreras que me faltan, es lo único que voy a hacer, el desafío falló, y no salió la grabación, así que, por lo menos en la foto es así, vamos a decir, el segundo intento me sale mejor, por lo menos no voy tan mal ahora, pero, vamos, bien, no, salte mal, salte bastante mal, vamos por acá, a ver si hago mejor tiempo, sí, claro, no sé, no, en la anterior hice mejor tiempo, el desafío era de, el último auto, así que no la pude grabar, ya, vamos a jugar estas carreras, Dead Bad Alley, 3, 2, 1, vamos a ver cómo nos va, esta, es bastante difícil, ah, y lo que había grabado, como fue yo, hablaba sobre si había figuras de estos juntos, o de los personajes, no sé, así tener una colección, no me pegaron, vamos, vamos, no, ese de ahí no lo tiene, un buen ataque, no, vamos, esto me sirve, rebota, y vuelo, mira, 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 no, el maldito tiene, para disparar, no, ahí me teletransporta mal, o, odio, a veces, ese poder, no teletransporta a una sala más segura, no, uy, miramos que verá, no, todo mal, todo muy mal, en esta carrera, todo súper mal, fue mal, no esperaba que fuera tanto focus al final de la carrera, pensé que me iba a teletransportar al atajo, pero no, ya va, a ver, no, de nuevo, me dispararon algo, ya tuve una carrera, carrera perdida, ahora voy segundo lugar, me falta cargar más capítulo del juego, los poderes, pensé que rebotarían el agua, pero no, y eso que solo me faltan tres poderes, no, así que igual, llego a tener el tiki, tres estrellas, todo mal, de nuevo, este ha sido el todo el video, dos veces fallando, no esperaba que fuera todo tan mal, falló la primera parte de la grabación, falla ahora esto, no se puede hacer nada más que jugar, es horriblemente mal un personaje, no me gusta nada de nada, no es bueno haber fallado tantas veces, no, esto se acabó, oh, está todo mal, está todo horriblemente mal, se me quitaron un poco la gana de jugar, realmente se me quitaron un poco la gana de jugar, a ver, si pierdo de nuevo con este personaje ya sería mucho, voy de mal en peor, listo, por lo menos pude ganar uno, activamos el tiki, vamos con eso, no es mi día de juego, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, vamos a cargar, no, no cargó lo de vamos vamos, vamos esta ultra difícil las carreras que onda más difícil de lo normal seguramente me van a tirar algo auto más rápido que el mío llega, otra vez primero vamos, hay que hacerlo rápido a ver si sacó el otro tiki ven, ven ya, tres cohetes ahí no, no, gira, gira vamos a buscar lo que carga hay que lucurar el tiempo que he perdido esta canción me recuerda a Cross y a la misma velocidad que la necesito va bien gane listo esta la voy a dejar vamos a ver vamos a ver, vio dame verdad tres, dos, uno ya el doble alguien lo tomara nadie o si no, no ¿que va a ser? use el poder pero no estaba aparecer ahí Justo, justo Algo para defenderme Obviamente me iba a aparecer algo Algo para defenderme justo Después de que no lo necesito Ahora justo lo necesitaba y no alcance A reaccionar No alcance a pegarle Carga, carga Ya, por acá Vamos No se con que choque No me di cuenta Pero voy super lento A ver Ah, de verdad que no hay Momentos de ataques No, no alcance Y ya termino primero No lo alcanzaba Era imposible Ya Charthard Bob La última Tres Dos Uno Vom Sigue Ya me quitaron Mi protection Vamos no sé ni como voy ahí mal porque yo quede con ese farol otra expresión ahora están distintos los bots están tirando mucho más focus no está mal pero a ver si se pasa algo bueno por lo menos voy a terminar primero creo yo y esa vuelta ya, listo así que costó bueno, estoy jugando el tiki ¿cuánto me falta para pasar? en el siguiente nivel 100.000 90.000 100.000 99.000 bastante pero bueno así que nos vemos nos vemos en otro momento adiós chau 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 chau